Hola que tal mis chicas y chicos guapas y guapos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les presentare el altar que hicimos para esperar nuestras alas o que representa para la noche de muertos, miren aquí tenemos el cuerpo de uno de los muertitos y aquí tenemos él era un campesino, aquí tenemos su hacha, su machete, un burro, sus caballos y su sombrero, este sombrero que usaba él, aquí tenemos los muertos, el pan de muerto tradicional, tenemos la fruta, tenemos su gordurcito también allá, los muertos, el pan de muerto, miren que bonito nos quedó el delatar, aquí tenemos las caberitas, también su botellita porque también entraba bonito la tequila el señor, miren aquí, aquí tenemos los chayotes o prendas que son los chayotes, su calabaza y aquí tenemos una mujer al caldo que le recartaba el pescado, miren aquí, aquí lo tenemos aquí, aquí este era mi palme, aquí está con la Virgen de Guadalupe y aquí está todo esto, miren, espero que les guste, para mí es algo muy bonito, espero que les guste este altar, de todo corazón lo hicimos para esperar a nuestros difuntitos, más que nada a mi padre que pues tiene un año apenas. aquí está, aquí se los presento, y también a mi cuñada, miren, esta era mi cuñada, espero que les guste este altar, muchas gracias por acompañarme y por su apoyo, gracias, hasta luego. ¡Gracias!